última vez que tú vuelves a decirme la palabra a mí oíste mira mi amor eso es abuso de género te puedo llevar a la fiscalía oíste te puedo llevar a la fiscalía maldito ay mi peluca esa peluca es mía no tuya y te voy a llevar a la fiscalía maldito ay dios el único rubio azul es así mira como me despelucó ese maldito ay dios que ahora que? que paso? oye la ceja tuya mujer es una abusadora se me quisieron meter ahí conmigo oíste ya donde están anda con ella donde están buscame la di una vez para que yo no cojo esa maria yo no tengo problema tú no tengo problema pero tú no me apoyabas oye lo que tú vas a decir yo te agarro a ti que sonido que hay? suave no mi amor que tú le estás cogiendo los cuartos y no me digas que tú no se lo estás cogiendo porque ya todo el mundo anda con ese sonido y eres tocando la boca de todo el mundo y tú eres malo sí pero no tú eres el malo porque tú eres el que le coge los cuartos a ella no 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 agarrame agarrame agústate candita como jumbo mi amor lo máximo mira mi amor yo estoy pensando que yo estoy llegando la muchacha si son 25 27. ¿Y en qué tú andas? Ah, sí, porque mira. A ver, a lo mejor eso es un problema, esa vez no se me maneja con la mano, ¿eh? Oigan, pues la derecha es como yo viajando con la derecha. Pero ella es tuya, ¿por qué no vino ella? Tú sabes que hay problema, yo no puedo manejar a dos juntos. Y más esa hermana mía que tiene un pegamento, mira. Dime, Salmon, ¿me quieres tepilar? ¿Tepilar de qué? ¿Tepilar de mi amor? Ah, yo lo que te voy a decir, tío, mi pájaro loco. Tú te metes con todo el mundo aquí en el barrio, hermano, conmigo, ¿entendés, Nieto? Ay, pero deja tu agresividad con ti. A mí ni me hable. Es mejor que tú ni me hable, amigo, oíste. ¿Dónde me la consejo de la otra vez? ¿12, 25, 27, no voy a? Mira, ahí están. Eso, y coge eso de propina para ti, porque qué sé lo que hay. ¿10 pesos de propina, en serio? Ah, pero jamás tengo esto. Y a la hermana mía, tú le das 100 pesos. ¿Tú no me vas a dar a la hermana mía? No, es que va a ser una niña. Eh, yo quería decir, preguntarte algo. Tú se dice, hey, hermano, mixto, pero ¿lo a mí pagó allá, la semana? Sí, él pagó, él pagó todo lo que debía. ¿Todo? Todo, mi amor. ¿Por qué se le encontró lo a mi cuarto? Ay, mi amor, la jevita que se lo dio. Oh, joder, hermano, mí no está fácil. Ahora quiero probar que yo lo ve y las mujeres lo ve en cuarto y de todo. ¿Ya lo sabes? Eso no es nada. Cuidado, no me pongas la mano. Eso no es nada, mi amor. ¿Qué te pasa? Eso son cositas. Última vez que tú vuelves a decirme la palabra, ay, 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 qué rosa. Mira, mira, mi amor, eso es abuso de género. Te puedo llevar a la fiscalía, oye. ¿Quién está este día ahí? Oye, te puedo llevar a la fiscalía, maldito. ¿Quién está este día ahí? ¿Quién está este día ahí? Ay, Dios, ay, mi peluca. ¿Quién está este día ahí? ¿A qué rosa? Esa peluca es mía, no tuya. ¿Y te voy a llevar a la fiscalía, maldito? Ay, Dios, el único rubio. El azul es así. Mira cómo me despelucó ese maldito. Ay, Dios. Ay, Dios mío, yo vine, no se lo dio este. Pero 6,000 pesos. Ah, y como tú sabes, eso mismo me dio él. No, porque eso es lo que se debía ya. Pero es que eso es demasiado quieto. Porque las mujeres van a dar esos quietos. Tienen que ser las mujeres. ¿Y qué entonces? Ay, mi amor, pero espérate. Déjame decirte, si tú supieras quién es la novia. ¿Y yo la conozco? Claro, mi amor, yo tú la conoces. Mira, porque para acá es una mujer que vayan para acá. Es una cercana, ¿adivina quién es? Dime un nombre nada más, aunque sea. De alguien diferente. ¿La chori, rafalina? ¿Qué chori? Pestañón, mi amor. Pero, pestañón, ¿qué es? Decirte que tú te relajás ahí. Pestañón, el pájaro. El pájaro, ¿qué tú estás relajando? El que tiene el mosflet por atrás. Entonces, ¿tú me crees que el hermano mío es un macarrón? Ah, un bugarrón. Eso mismo, lo que es tu hermano, mi amor. Y tú me escuchas que te lo digas tú. Yo te relajado. Yo voy a tener que hablar con él, porque si es su vida, a ver. Dime la verdad, porque si es su vida, yo voy a reír mucho. Te lo voy a matar ahí. Tú sabes cómo son estos pájaros, que te pagan lo que tú quieras, porque le quitas. Ahora que yo le doy con un pájaro, déjame yo ir para allá a buscar el lugar. Tú a ver lo que le va a pasar allá. Te deseo de comer, se me quitó. ¿Qué era ahora? Dime. ¿Qué pasó? Oye, las hijas, tú y yo me dijiste, son abusadoras. Se quisieron meter conmigo, ¿oíste? ¿Ya dónde están? Anda con ella, ¿dónde están? Busca, me la di una vez para que resuelvemos, porque yo no pago esa. María, yo no tengo problema. ¿Tú no tienes problema? No tengo problema, yo no tengo problema. Oye, lo que tú vas a decir. Si yo te agarro, mira ahí a ella y le doy, mira, a ver, que tiene que llamar al médico chino, porque tú no tengas una idea, ¿oíste? ¿Pero tú serás la mujer del mayor? No, la mujer del mayor no, yo soy yo. La María del Barrio, la mujer informativa, yo te meto. Oye, María, yo no tengo problema, ni tú encima, ni contigo, ni con nadie. Eso ahí también es. Esa es una abusadora, por eso se la manda a la policía. Eso es un asunto de mujeres, retuévalo como ustedes puedan. Tú verás, hasta ti y tú te metas, ¿estás bien, oíste? Retuévalo como ustedes puedan, ese lío. Yo no creo que sea vida lo que a mí me dijeron, ¿oíste? Ah, Dios, pero ¿qué fue lo que te dijeron? Que tú estás cogiendo cuartos ahí, a pájaro, y bueno, que tú te vas a decir, ¿oíste? ¿Quién te dijo eso? Me lo dijeron, tú sabes que ya en la casa no hay nadie así, ¿oíste? Primeramente me decís una vaina, bájate el mundo, porque tú y yo somos hermanos y todo, tú me entiendes, pero yo te rompo tu cabeza. Segundo, dile al que te dijo eso y tú, que son dos habladores. ¿Dos habladores? A las personas que me dijeron son personas serias, que no hablen mentiras, a mí, ¿oíste? Pero serio soy yo. Que no llegue eso a la boca del papi, ¿oíste? Que no llegue a la boca del papi, tú que no sos papi. Atrévete a decírselo, esas habladorías, ¿sí? Ale, pero yo quisiera saber qué es lo que lo está diciendo. Aquí, óyeme, tú sabes que papi no crió a nosotros, no, hombre, macho de hombre, fue aquí, aquí no hay beta acusada, déjate de eso, mi loco. Yo voy a averiguar, ¿oíste? Yo voy a averiguar, nada más te digo, ¿oíste? Es que yo creo que medio bucaron eres tú. Yo voy a averiguar, ¿oíste? Hasta hoy yo salíte, yo creo que tú eras hasta botar. Yo voy a averiguar. Ya te dormí. No, pero tú eres increíble, tú. No, pero tú verás, a pestañón, yo lo mato a pestañón, hoy tú verás. Ay, mana, teníamos un chocas en esta bella, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué tú sí estás contenta hoy? Tengo mucho ánimo, a pesar de que Simon me desgreñó, pero estoy contenta. Ay, pero ya me gustaba hoy. Sí, mi amor, andamos a rular, mira qué ropito, a mí me gustaba. ¡Epa, muéreteate! ¡Ay, carajo! ¡Agárrame, cosito! ¡Ay, sí! ¡Ando extremo! ¡Ajustate, candita! Como Jumbo, mi amor, andamos. Lo mato. ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Y tú? Hay un sonido lindo tuyo que anda agastando por todos lados. No, en tu mes, en mi culo. ¿Tú también vas a venir con eso? ¿Tú haces suave, chache? ¿Qué sonido que hay? Suave, no, mi amor, que tú le estás cogiendo los cuartos. Y no me digas que tú no se los estás cogiendo, porque ya todo el mundo anda con ese sonido y eres tú que anda en la boca de todo el mundo. Y tú eres el malo. Sí, pero no... Tú eres el malo, porque tú eres el que le coge los cuartos a ella. ¿Qué pasó? Ay, tienes que cuidarte de la policía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, sí, mi amor, me paró un comando. Ay, estaba tan chulo ese maldito. Ay, tú sabes que yo soy chivirica. Como tú hay tiempo. Como tú hay tiempo. Ay, Tania, pero tú tienes que cuidarte de la policía. No entiendo qué necesidad ahí tiene de andar regando, ¿no me entiendes? Yo ahora mismo voy a buscarlo a él, porque él no me va a tener que explicar a mí. Ajá, está bien. Eh, Mario, ¿y por qué tú dices que es malo? Porque tú eres el que le coge los cuartos. Ok. Tú eres más malo que el que le vive cogiendo los cuartos, porque lo que tú tenías que hacer era movertele rápido. Ok, yo le cogí a los cuartos, pero ¿a quién le dan pan con hambre que no lo coja? Ay, Tania, pero tú tienes dos mujeres hembras. Vamos a ponerle a buscar dinero en la cosita. Me pago, el petallón, oye, me háblame de otra cosa, Manu, de eso. Mi amor. No, 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 la hija mía no. Ay, Dios, pero tú si estás negativa. Mi amor, Salmon me despelucó. ¿Poco de aire? Sí. Poco. Claro. Poco le haré yo si lo agarro. Le hago cositas prohibidas. Ah, pero tú estás enamorado de Salmon. Ay, sí, estos ojos me encantan. Dios. No sé. Mira. Voy a gastar mucho con Semon, que sabe lo que te puede desplumar y a ti. La mujer es tuya, ¿qué vamos a hacer con ella? Mira, háblame de otra cosa menos de eso, para no callen sus gallos. Ay, Dios, pero hasta tú estás agresiva, mi amor. Tú no puedes estar así. Adiós, que me voy, me voy. Tú no quieres buscar dinero, pero... Fideos con patas, que es lo que dices. Me despavol, que es ridícula. Me entiendes? Entonces, ¿cuál es la necesidad del chile de regalo? ¿Me entiendes? Eso es lo que yo nos hago. Y hablamos ahorita que lo que estoy aquí ya, oíste. Eso no es un tema que yo tengo que hablar contigo. Bueno, mi amor, tú tenías que pensarlo antes. ¿Hablamos ahorita? Tenías que pensarlo antes. Estoy despernando toda. Dios mío. Oye tú, necesito hablar contigo. Ven acá. ¿Conmigo? Sí, ven acá. Es que tú tienes que hablar conmigo, mi amor. Ven acá. Porque este cuerpo tropical no se mueve así de verde. Pero yo por ahí, porque te ves, mi maldito. Oye, me están diciendo que tú te estás enamorando de mis muchachos, oíste. ¿A cuál muchachos, mi amor? A los amis, hermano mío. Los amis es hermano tuyo. Si yo llego a enterarme de eso. Me van a dar el plan de estar con dos hermanos, mi amor. Oye, si yo me vengo a enterarme de eso, mira, a ver. Te voy a dar un Vallatati Jr., a Robicio Carnot, a José Reyes, y de último a David Ortiz, oíste. Porque allá en la casa, mía, no hay bugarrones. Tú me estás escuchando a mí. Yo no me meto contigo y te respeto. Pero respeto a la familia mía, oíste. No me vas a dejar ni un pelotero, mi amor. Ni uno te voy a dejar. Mira ese puño, míralo bien. Ay, Dios mío. Para ti te gusta que te den suave. Sí. Respeta a la familia mía, oíste. Respeta, porque vamos a tener un problema feo. Que yo no me entere que tú estás inyechando a mi muchacho y regalándolo al cuarto. Pero tú y yo podemos hablar de otra manera. No te despegues. Ven, vamos por acá. No te despegues, además te digo eso, oíste. Que tú y yo podemos hablar de otra manera, mi amor. No es necesario tener la agresividad. Dios, todo el mundo me quiere dar golpe a mí.